La publicación recoge parte de la historia del club esportiu Constancio d'Inca, de la mano de quien ha seguido su trayectoria a título informativo a lo largo de las seis últimas décadas y da continuidad a la síntesis histórica del Constancio, publicada por Andréu Queclas en el año 1982. El periodista Inquense resume las páginas del libro Send Times en Blanquinegra, diferentes momentos del club blanquinegro fundado en el año 1922. La presentación del mismo el pasado miércoles culminó con los actos del centenario del Constancio, una publicación que permite conocer los entresijos de una de las entidades deportivas más importantes del deporte mallorquín. Se piensa que es un historial del Constancio, no es un historial del Constancio, es, exact que sí, que el seu contingut es histórico del Constancio, es un libro de momentos históricos del Club Deportivo Constancio, moments que empinzellades d'anar a conèixer els fets més históricos del Club Deportivo Constancio. Crec que és un llibre molt interessant, un llibre que se podrà consultar perquè hi ha moltes novedades, moltes coses que mai han sortit a llum. Andreu Queclas tiene previsto presentar un nuevo libro con motivo de la celebración del próximo dijousbo dedicado también al Club Deportivo Constancio. Y ahora, darreramente, trato que es el llibre, Centaños de Blanquinegra, y está previsto que el primer dijousbo surti el llibre definitivo historial del Club Deportivo Constancio. El presidente del Club Inqué, Rafael Palau, ha destacado la labor periodística de Andreu Queclas y su gran aportación como miembro de la Comisión del Centenario del Constancia. Es fantástico, es un resum perfecte perquè recull tots els moments més significatius del Club, de tota aquesta història de cent anys i crec que s'ha fet una gran feina. És a dir, hi ha tant moments d'espeçat com ara mateix també n'espresent com està el Club i crec que ha quedat molt ben exposat pel que significa el Constancia Inca. D'Andreu Queclas, que m'ho ha aportat una quantitat d'història i de material i que ha fet sortir una altra vegada el Constancia i li ha donat molt de llum. A Miquel Soler, que també ha fet una feinada. I el Balda Dinca, que també està dins la comissió, que l'Ajuntament també ha col·laborat en tot moment en totes aquestes celebracions. Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al periodista Andreu Queclas por este nuevo libro, que tal y como ha señalado, no va a ser el último.